Muy bueno chicos, que tal estamos? Y bueno gente, vamos a hacer una misión de sinagobios Se llama, haz un gesto en distintas ubicaciones De la pista de baile promocional Vamos allá Pero espera un momento, hombre, antes de nada Apóyame en la tienda de Fornite Codio Javex, vamos allá Muy bien chicos, pues para completar esta misión tendremos que caer En esta zona de aquí Vale, y tendremos 4 sitios a los que podremos ir Yo voy a ir a esta zona de aquí Y vamos a usar 2 gestos Muy sencilla una misión Muy bien Caemos, vamos a usar este mismo Ole, pipa, toma Pum, pum, ah, tienes que usar sí o sí El baile este Solo te deja usar este, uh, que chulo eh Venga, venga, ahí, ahí Dale, cañita, y ahora otra vez Supongo que ahora tengo que cambiar de pista Y ponerme en esta de aquí, a ver A ver Ahí está, eso es, primero en una y luego en la otra Listo, y como siempre tiene que haber algún Tontito, pero bueno chicos, hemos completado la misión Gracias por haberlo visto Espero que os haya gustado, chavales Una misión muy sencilla Así que bueno, cualquier cosa Desde ahí me lo ponéis en los comentarios Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo Hasta luego Veamos por ver a todos y luego en el siguiente vídeo